... Regular, controlar y fiscalizar el gasto y la publicidad electoral en el contexto del plebiscito que se celebrará el domingo 26 de abril es el propósito de una moción ingresada a trámite legislativo. De acuerdo a uno de sus autores, el diputado Leonardo Soto, hoy nos enfrentamos a una de las campañas más desreguladas de la historia reciente. El parlamentario calificó al vacío legal que existe en la actualidad como preocupante. Hoy día Chile enfrenta la campaña más desregulada de la historia reciente, donde se permite todo tipo de gastos sin control, sin topes y tampoco rendición de cuentas. Hoy día el vacío legal es tan grande que se incentivan verdaderamente la vuelta de los maletines negros a la política mediante el financiamiento ilegal de la campaña. Y es probable, y lo que se busca muchas veces por la corrupción política, es influir en los resultados del plebiscito a través del dinero negro que financia propaganda electoral ilegal. Y vamos a presentar un proyecto de ley que le da facultad al servicio electoral, al servicio de impuestos internos y a la vez obliga a todos los medios radiales, escritos y también audiovisuales a que cada propaganda electoral que emitan deba contener al inicio y al término de la pieza publicitaria la mención de quién es el autor, quién es el que contrata esa propaganda publicitaria. De esa manera nosotros queremos disuadir a que vuelvan los maletines negros en la política y las instancias de control electoral puedan hacer su trabajo y le gane la esperanza a la corrupción política que hoy día se puede instalar. Por su parte, el diputado René Zafirio explicó que se debe hacer todo lo necesario para que el proceso constituyente sea transparente. Todo el esfuerzo que el país está haciendo, todo lo que hemos visto en los últimos cinco meses tiene un objetivo y ese objetivo es contar con una constitución que no solo represente los intereses del país sino que además su proceso de elaboración sea un proceso absolutamente transparente. Y nada menos transparente que aquellos procesos en que lo que define el resultado es el dinero y no la voluntad de los ciudadanos porque a través del dinero utilizado en publicidad lo que se logra es distorsionar la verdad muchas veces e inducir a los ciudadanos que tienen que tomar la decisión a tomar decisiones a partir de publicidad engañosa y no a partir de un debate público abierto, transparente, que es lo que queremos. Los legisladores subrayaron la necesidad de efectuar un proceso que entregue las máximas garantías a la ciudadanía. ¡Gracias!